Hay que buscar para encontrar, hay que encontrar para seguir Y no importa donde fuiste, donde vas Que sentís, que buscas, cuando es el momento de soltar Y así es como comenzamos El Buscador El programa que dice, ele, ahí está, eso mismo Nosotros buscamos, y ustedes también gracias por encontrarnos Todas las noches de los lunes aquí en El Buscador en Red Y hoy día tenemos un personaje, no es un personaje, es un gran gallo Muchas veces se conoce a la gente por sus logros Y también tengo la suerte de conocerlo por su gran corazón y don de gentes Más conocido como El Velasco, él es Juan Fernando Velasco ¡Fuerte el aplauso! Gracias querido Gracias por estar aquí Gracias por desapretarte de tu agenda y colaborarnos Gracias a ti por darme un espacio en tu apretada agenda O sea, el season está y después viene con quien quiere estar No, pero te hemos esperado dos temporadas Bueno, yo no O sea, le dejé esperando al Andrés dos temporadas Y después ya me diste el gusto, ¿no? No es que no me llevó bien los ministros, entonces estaba esperando O sea, no te llevas bien con vos mismo Cuando estuve peleado conmigo mismo No, bueno, realmente es un gustazo tener de aquí Gracias, gracias Y vamos a ver la red Es lo que hacemos aquí Vamos a buscar en el maravilloso mundo de las redes ¿Quién es Juan Fernando Velasco? Así que... Vámonos, tengo la vuelta ¿Te has googleado? Claro, obvio A ver, vamos a ver Claro, obvio ¿Pero cómo? Pongo Juan Fernando Velasco Tal cual Enter Enter Así tal cual Enter Justamente, Juan Fernando Velasco Enter Chuta, te ponen ahí como ex de una vez De una soy el ex ¿Ex ministro? ¿Tóxico? ¿Como todo ex? No, no No, no Estamos bien Eso sí no soy Tóxico no soy Pero, a ver Tu página de Wikipedia No veo muy seguido Que dicen de mí en la Wikipedia Pero vamos a ver qué dice Me gusta que dice Músico, compositor, cantante, productor El político Ya mismo me voy a meter a sacarlo Ganador de un Emmy Sí Y dos veces nominado a los Latin Grammys Ah, cierto, calado ¿Qué le pusieras? O sea, si le falta algo Me falta, obviamente, ahí Hincha del Deportivo Quito No sé por qué no está Póngamole ¿Qué les cuesta? Primerito Humilde hincha del Deportivo Quito Coma Músico, compositor Exacto Bueno, ahí sí estamos llegando a algún punto Estamos llegando a algún punto Ya, género Según yo te veo Eres masculino Pero te pusieron pop Claro, es que así me defino yo Exacto Eres como pop Claro Ese es mi sufijo Así Pop, poro, poro, pop, 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 pop Esto qué lindo Bueno, vamos a entrar a Spotify Ok No precisamente a ver tú Spotify como artista Si no Si no Si no para escuchar canciones que te gustan Astor Piazola Es el Jordón Piazola Si yo aquí No es la comparsita Sino el adiós nonino Es la que me llega al shungo Adiós Adiós nonino Esa es la canción que Me acuerdo mi papá estuvo en Argentina Mi papá Fernando Ese es mi papi Ahí poniéndome el uniforme De paquita El disfraz de De soldadito Está confundida de artista La competencia a la PAME Bueno, a ver Sé que tu viejo te marcó en la vida No estuviste mucho tiempo físicamente con él Pero hay un legado, hay una memoria ¿Cómo era esta relación con tu viejo? Bueno, primero está la genética también Que es innegable ¿No? Entonces ¿Cómo hijo negado? Como cuando me decían Oye, o sea, mi papá falleció cuando yo tenía seis años Y después yo tenía Dieciocho años Y estaba caminando Y venía alguien y me detenía Y me decía Tú eres hijo del conejo Velasco ¿No? Porque eres igualito Entonces está la genética Y la genética también tiene que ver con la personalidad A él le encantaba el fútbol Yo Son cosas que uno se entera No es que me contaron y ahora me gusta No No sabes cómo el fútbol me gusta A él le gustaban los autos Cosas que yo no hubiera podido anticipar Digamos, porque él estaba en un mundo intelectual Totalmente distinto Era bromista Era conciliador Y que son cualidades que yo siento que tengo Interesante que dices eso Y si no te hubiera hecho la pregunta Diría Ese eres vos Exactamente Son cosas que me definen ¿No? Y durante toda la vida Siempre uno No sé si a ti te ha pasado Busca en quienes lo conocieron Tratar de entender quién era ¿Qué le dirías a tu viejo? Si lo tuvieras aquí Si lo tuvieras presente Uf Tantas cosas Creo que Uno siempre le quisiera preguntar ¿Crees que la hice bien? ¿No? ¿Te gustó el disco de Pasillos? ¿Cómo me ves? Mira a tu nieta que no conociste nunca Lo feliz que es Hay una canción que yo escribí que se llama Estás ahí ¿Y qué hablo de esto? O sea, para mí mi papá no está enterrado ahí En el cementerio de los Parques del Recuerdo Decime mi abuelo Ahí está también mi abuelo, mi abuela Mi tío abuelo No está ahí Está en mí Me acompaña Chuto Has hecho bien Chévere tu viejo Gracias querido Ahora, hemos buscado un montón de fotos de tu mami Bueno, mi mamá Una mujer luchadora Intelectual Una eminencia, digamos En su campo Siempre exitosa ¿Y cómo eras vos? ¿Eres buen guambra? ¿Eres buen hijo? Súper buen hijo En serio De ley Creo que necesitamos un poquito más de No, no, no Contrarrastar Así es Escribiendo canciones desde chiquito Ahí está Es la lista del mercado Que te haces La primera canción Papas, apio Papas, apio Chos tomates ¿Cómo se llama tu primera canción? Me quedé con el vuelto No, lindazo Y ve Un hombre Un hombre bonito Ve el churo Bueno, sí eres churudito ¿No? Sí También suco El agua de Quito También te hizo Era suco Y ahora El agua de Quito te dañó ¿No? Pero Básicamente era un enano Típico de clase media De los setentas Con papás trabajadores Además Que se quedaba Con la señora Que cuidaba la casa Todo el día Y llegaban los papás A la noche Que iba A una escuela Al Yo iba al Al Dalcroz Al Jacques Dalcroz Y Estuviste toda la vida En ese colegio No Todo lo contrario Estuve Primer grado Y me fui Me fui a México Porque mis papás También Típica relación De clase media De los setentas O de ahora Se divorciaron Entonces se separaron Mis papás Y mi mamá Fue a hacer un posgrado A México Y entonces Agarró el guagua Y se los llevó A México Mi papá murió Casi que inmediatamente Mi mamá Inició Ya había iniciado Una nueva relación Y ese es José Luis Es mi papá Con quien nos adoptamos Al que hasta ahora Le digo papá Hablaste de genética Con tu papá Claro Hay unas cosas Muy interesantes Cuando no hay genética Pero terminas pareciendo Ah claro Por supuesto A mí me parece también Mucho mi papá José Luis Tengo Por ejemplo Yo Soy jovial Y me gustan los chistes Igual que mi papá Pero tengo el sentido Tengo el sentido Del humor Medio argentino Así medio ¿No? Le lutiesco Pero ahí estás ¿Con quién estás ahí? Estos son los Tercer Mundo Es la primera formación De Tercer Mundo De izquierda a derecha Daniel Jácome El artista Juan Fernando Velasco Fincha del Deportivo Ya Estos amigos del colegio Claro Yo me conocí con Felipe Él era mi compañero Yo me cambié de colegio En quinto curso No me cambié Me cambiaron Ya no te conté Me salté Me fui a México Después me fui a Nicaragua Después volví en el 86 Creo 85 86 Entré a Isaac Newton Y en la mitad De quinto curso Con Este era un hotel La Niñado de Quito Un hotel Está bueno Ya me vas a psicoanalizar Está bueno Un hotel Con los servicios Básicos de educación La cosa es que tuvimos Un accidente Y mis papás dijeron No, este se va a matar Con los amigos misioneros Que tienen autos Le vamos a mandar A un colegio Donde sean todos pobres Si no tengan auto Esa fue la lógica Que vayan en bus Llegué al Dal Cross Y ahí Felipe Era mi compañero Y el Felipe Me invita a tocar con ellos Porque pues yo tenía Un tecladito No sabía que Si yo tenía aptitudes musicales O no Pero tenías el teclado Tenía el teclado Fue a mi casa Nos juntamos Tocamos E hicimos E hicimos click Ahí sí estamos Los cinco Que pues Fuimos durante diez años Tercer mundo Y yo Cara de Estás bien Estás ochentero ahí Con la moda Creo que tengo arete Y qué te dijeron Cuando te pusiste arete Mi mamá fue la que me obligó A ponerme arete Esa es mi mamá Imagínate Te obligó Estás en un grupo musical Ponte arete ¿Por qué no te pones un arete? Y yo no mamá Sí vamos Y ella se hizo un segundo hueco Porque yo ya me aguevé Cuando llegué a la instancia De la pistola Así se hace Así Entonces se hizo un segundo hueco Para que yo me ponga Pero tú viniste también A remover de ese mundo Porque llegaste Con platipersona O sea llegaste Con tu Con tu Con tu teclado Y con canciones No pero es que yo llegué Y ahí hicimos unas cositas Y de ahí yo me fui A Estados Unidos Porque dije Me voy a morir de hambre De músico Me voy nomás a estudiar Yo seguí estudiando economía Empecé a estudiar Y me cambié comunicaciones Y de ahí me fui a Estados Unidos A estudiar comunicaciones Y estando allá Digo Tengo que volverme Porque lo que más me gusta Es hacer música Ahí vuelvo Me reinserto en la banda En el 92 Y sacamos Esta canción Que nos cambió la vida A todos A todos Es el éxito El No, no El Duérmete junto a El Duérmete junto a mí Fue el primer éxito El primer éxito Pero este fue Más éxito nacional Yo creo que este Fue el hit Más importante Que teníamos Hasta ese momento En el 96 Yo me acuerdo Haber estado en Colombia Y haber escuchado esto En la radio Y ahora te pasa Esas cosas como Está mi país Hijo de Tanque Chupendo Y yo les cacho Eso se explica Esta canción Fue súper importante Y hasta hoy Me la piden Y se la piden A los Terce Mundos O sea Los Terce Mundos Tocan esta canción ¿Esto dura? ¿Tercer Mundo dura? Dura 10 años en total En el 97 98 El Che Vera Que era Fue nuestro manager Al comienzo De nuestra carrera Como banda Vino y me dijo Oye Tienes que hacerte solista Y yo de verdad ¿O sea el circo? Sí Tienes que hacerte solista Y yo Yo no Le dije Estás loco O sea De verdad No era falsa modestia Y yo No me parecía Que tenía material Para ser solista Qué chistoso es este video A ver Pero bueno Estás ahí En Terce del Mundo Ahí ya eres Taita Claro Obvio O sea Ya eres ¿Quién nomás era? Porque algunos En Terce del Mundo Solo tú Yo El primero Claro ¿A qué edad? ¿Cómo fue? Cuéntanos O sea No detalles Digo ¿Cómo fue? No, no Eso no me entiendes ¿Qué fue la Gaby? Llorando, llorando La que dijo ¿Cómo les hizo? ¿En qué posición? No voy a llegar a eso No se llaman Por favor Ah, pero podemos llegar Al buscador Busquemos No, no Esa nena Que está ahí Nació cuando yo tenía 21 años Pero eres pollito Y me cambió la vida Para bien Me la coloreó Como siempre digo Camila Camila ¿Qué tiene Camila de ti? Aparte del apellido Uf, la Cami Tiene mi humor Sin duda Es mi compinche Sin duda Eso, pero ¿Cómo eres de taita? O sea Lleva un rato Porque mucha gente dice Yo soy amigo de mis hijos Capaz no eres amigo Eres un buen taita Pero no necesariamente Eres panaza Pero ¿Cómo es esa relación? Porque realmente No hay mucha diferencia Yo creo que No puedes ser amigo De tus hijos Es una relación distinta Eres un papá chévere Sí ¿No? Y yo siento que soy un papá Súper presente en la vida de ella Y ella de mí Ella ahora vive en México El último mensaje al WhatsApp El último mensaje Que te mandó tu hija O el que te acuerdes No, no Lo último que pasa O sea que no busques mucho Nomás Porque siempre televisión es Tiene que estar aquí Sope de chicharrón casero Me manda lo que está comiendo Y nace Qué lindo Y aparte de comer ¿A qué se dedica Camila? No, la Cami es diseñadora gráfica Ahorita Como se acaba de mudar de país Entonces está en el proceso De buscar trabajo Pero está súper bien Está enamorada Entonces te han dicho Ya eres suegro O sea, no están casados Pero viven juntos ¿Cómo es eso? O sea O sea ¿Cómo permites eso, Juan Fernando? Acabo de decir que eres de los 70 No, no Pero eres un suegro bacán también Sí Obvio ¿Cómo te dice ¿Cómo te dice El novio de Camila? Juan Fernando ¿Qué quieres que me diga? Señor, fingeñero Alguna cosa Buenas tardes Doctor, ya le voy a decir ¿Qué dice el bro? Ya ven adelante Doctor para vos ¿Qué dice Pana? No, no Es un chévere man Este Tiene la edad de la Cami Son con pinches Le ama a la Cami Se le nota Y ella le ama a él Y le respeta Y le incentiva Y le gusta Lo que es Como mujer Como persona Como Sus aspiraciones Sus sueños Eso es un papá presente No, sí, pues sabes Es lindazo Se nota que no te estás inventando Ese lindazo No, no, no Qué bueno Y eso sí Vamos a conocer más de Juan Fernando Velasco No solamente en esta etapa de suegro Muy importante en su vida Sino En su etapa De músico Vamos Como solista En este concierto Ahí estaba Ahí estaba un poco más tuco De la Por la paz Como me ves Ahí estábamos Ah, no, no Ese ha sido el otro Ese ha sido Juanes Perdón Vamos a ver Esto Al volver en el buscador Hay que buscar para encontrar Hay que encontrar para seguir Hay que buscar para encontrar Hay que encontrar para seguir Seguimos aquí en el buscador Con Juan Fernando Velasco Realmente me encanta Tenerte aquí Dios te paga Siempre es lindazo verte Aunque sea No en estas circunstancias Vamos a seguir con tu carrera Carrera de solista Y tienes un montón de conciertos Te llevas con un montón de gente Y comenzamos con Viña del Mar Que es icónico ¿Te parece? Viña del Mar Claro Ese fue el primer lugar En donde canté Para que no me olvides Aquí estaba muerto del terror Sí Te temblaba Cuando la Alicia Machado me presentaba Porque claro Todos te hablan del monstruo Y el monstruo Y efectivamente Entonces salimos Y me acuerdo tan claramente Que hago el primer acorde Así como para Porque yo comenzaba Para que Y entonces tenía que ir al acorde Y yo hago así Y no sonaba mi guitarra Eso que oyen Yo no lo oí Entonces entré en pánico Y esa nota está así como Ya es loco ¿Qué loco la cogiste? Fue como así Sí, sí, sí Planeador Qué bestia Pero la respuesta fue Buenaza Sí, ¿no? Al público Al público en la competición internacional No le interesa mucho No mucho No Pero en cambio Para que no olvides Se convirtió en una Canción arrasadora en Ecuador Y esa es la que me abre Colombia O sea, de hecho Porque marca Marca aún antes y después también Claro Y aquí ya Te sentías muy aparte de los nervios Ya te sentías solista O sea, decías No, estaba muerto de miedo Pero este ya soy O sea, este ya soy Juan Fernando Velasco Ya no es Un gran grupo Claro Esta fue la primera vez Que me paré en un escenario Realmente para hacer un show Como Juan Fernando Velasco Imagínate ahí O sea, buen estreno Buen estreno O sea, durísimo Durísimo A lo bestia Sí Y bueno, y aquí ya te identificas Vuelves al Ecuador Y ya todo el mundo Eh, Juan Fernando Sí, sí, sí Juan Fernando ya Y ahí arranca mi carrera ¿Te vas a Colombia? No, se cola mi canción Se cola la para que no me olvides De una manera rarísima Se mete en una novela Prime de Colombia Y entonces Se vuelve un hit Y desde entonces Marca una relación Con Colombia Y con su gente Que no ha parado Hasta el día de hoy No sé si peco aquí De ignorante Pero para eso tengo Una producción que tiene Además de acceso a internet Pero creo que eres el artista Con más colaboraciones Creo El artista ecuatoriano No sé No sé Capaz JJ Se dio la vuelta Pero Porque tengo No tanto en los discos Como en los discos de concepto O sea, aquí Yo estoy solo Esto es Chablola Esta canción también Pues fue Yo creo que es De las canciones más importantes De mi carrera Pero después vino El álbum de Pasillos Ahí todas Con colaboraciones Después Misquilla Todas con colaboraciones O sea, bueno Antes, durante Esta es la época Donde además Llenaste el rumiñaui Sí, exactamente ¿Qué tal le fue? Bueno, escucha Eso, llenó el rumiñaui O sea, era Es una Eso no había pasado nunca Había sucedido con las quirúvas Que era un fenómeno Más de televisión Lo vi aquí Por telemasones O sea, eso es Carpeta O sea, fuera cosa O sea, pero aquí Te catapultó O sea, te dijo ¿Sabes qué? Yo venía Yo venía Yo ahí ya estaba haciendo Estadios Mediostadios Coliseos, etcétera En Colombia Lo que pasa es que Las redes no eran tan Este No te enterabas No te enterabas Pero Esto fue importantísimo Para mí Porque lo pude hacer En mi propio país Es difícil Eso de Nadie es profeta En su tierra No necesariamente Es cierto siempre Pero sí pesa Sí pesa Hablando de De abrir puertas ¿Esto te abrió O porque ya estabas En Colombia Llenando estadios Estás aquí Cosiendo Paz y Fronteras Esto es porque Estaba en Miami Entonces Ya estaba en el circuito Ya me conocía Con los otros artistas Los productores Los ¿Qué sentías ahí? ¿Responsabilidad? Claro Nervios Es que aquí Tú no tienes control Porque no es mi canción Nunca se ensayó esto Yo no sabía Yo no sabía Quién iba a cantar Qué Pero bueno Estamos ahí Hasta que te regresaron A ver Cuando yo estaba cantando Cuando canté Yo nací aquí Con Juanes Ese sí fue un momento Tenemos Tenemos Duruédate Lo tenemos Claro Que sí tenemos A ver Ahí está Mira esa gente Sí Qué bestia Hubo 250 mil personas Ahí Ahí mira Toda la gente Estaba de blanco Y tenía banderitas Amarillo, azul y rojo No distinguía Si era Venezuela, Colombia O Ecuador Entonces Qué lindo ¿Y qué tal? Buena nota el Juanes Sí Es un querido ¿Y qué tal el Juanes? Es un querido Él me dijo Juancho, perdóname Tengo que salir Con el teléfono Porque no me puedo No me pude aprender la letra No, no, no No tuve No, este pobre Armó todo esto En una semana Claro Pero hablando de reproducciones Tenemos tu página de YouTube ¿Cuántos videos tienes? ¿Un, dos, tres? ¿Cuántos videos tienes? Qué sé yo Ahí está Qué sé yo O sea, 10,012 No sé Esto ha sido una recopilación A posteriori De mis videos Y qué sé yo En general Y no es chiste Mis videos más vistos Son el que subió Pepito Pérez De hoy que no estás Y tiene 72 millones de views Y Bueno, pero aún así Esto tiene 11 millones de vistas Claro Pero al lado de los otros Que Que comparte algo más No, dice mucho de ti La gente sí está hablando de ti Más allá de lo que tú postees Lo que tú presentes No Estás presente En la vida de la gente O sea Yo me asombro Hoy más que nunca Por ejemplo Una red que yo no utilizo Que es TikTok El otro día me metí en TikTok ¿Has hecho TikTok? Me lesioné por hacer un TikTok No, no, no He hecho algunas cosas ahí Muy, muy guiadas Porque no El trend No, no Nunca hice un trend No, no Entonces por eso No me llevo bien con el TikTok Ahí está por ejemplo Estás con Gerardo Mejía Ah, este fue un show Aquí en la Carolina Bueno, utilizamos ese pedacito Para este video Esa parte del video Claro Estoy yo según yo Hip copiando ¿Cómo es este contacto? Porque también Sabido manejarte Sí, sí, sí Ha sido complicado Y yo siempre he sido de Dar el salto Al vacío Por ejemplo Cuando el Che me dijo Hazte solista Yo la verdad que no la veía Pero confié y dije Vamos Confiar en alguien que sabe también Sí Y también decir Finalmente es confiar en uno Y eso ha sido mi vida Y eso también me llevaba A cosas importantes A fracasos A éxitos Cosas lindas Cosas que he sufrido Pues estás con Franco De Vita Mira Estoy con Franco Pues si Franco De Vita Es porque tiene planta ¿Qué? Sí o no Pero Pero ¿Y cómo es este contacto? Porque te vas O sea, ya decides irte No Llegas a Miami Pero ¿cómo llegas a conversar Con este man? ¿Cómo te coincides? Porque cuando estás Vives en el mismo lugar Y vas a los eventos Y encuentras al uno Y este es Manager del otro O sea, es como cuando estás aquí Networking Networking Ahora, ¿con quién te falta? Porque vos has dicho Yo quisiera Cantar con No, no, no Hay momentos que he disfrutado Muchísimo Este álbum, por ejemplo Para mí es fundamental Guillermito Rodríguez Es un A mí me marco Como artista Como persona Este Yo le tengo Un agradecimiento inmenso Este Y poder Yo haber Sido ese puente Para que, por ejemplo En esta noche Don Guillermito Oiga rugir Ese Coliseo Rumiñahui Y rendirle Homenaje a su música A su trayectoria De la mejor manera No con la placa No con el aplauso Me dan ganas de llorar Cuando Sí, a mí también Cuando hablo de No, es a lo mismo Porque el pasillo A ver Eres embajador ¿Te consideras El embajador capaz Internacional O para también La gente joven Para que Regrese a escuchar el pasillo? No, no Yo creo que todos Somos embajadores Y eso es Así, ¿no? O sea, cuando Un ecuatoriano Viaja en el mundo Pero no todos Somos ministros Sí, pero bueno Vos más que yo Yo máximo llevo Unas humitas Que echas así Debajador Dejarás probar Un humita Pero dentro de todo A ver Éxito Vemos aquí En escenarios Estás cantando Con el uno Con el otro Me fui por acá Por allá Vendo tales copias Lleno de estadios Y te viene Un episodio en tu vida Que Obviamente Te ubica Te hace humano Digamos Tuviste cáncer A la tiroides Tuve cáncer A la tiroides Fíjate que Lo viví muy tranquilamente Nunca caí En una situación De De pánico Desesperación Es como que Sabía que las cosas Iban a salir Todo bien Estabas tranquilo Estaba tranquilo Sí, confiado ¿Qué aprendiste? No hay quimio No hay radio ¿Qué aprendiste de esto? Yo siempre he vivido La vida Hay gente que dice Desde ese momento Empecé a vivir La vida con pasión Yo siempre la he vivido Con pasión Siempre la he vivido Al máximo A plenitud Esto No sé ¿Vine antes o después? ¿Esto te motivó O te O te Potenció Para también apoyar Las causas Causas sociales? Porque Lo haces No, siempre Siempre he estado Vinculado Y eso tiene que ver También con Con mi familia De donde vengo Con mi papá Este es el buscador En 1983 ¿En cuáles? Ahí está yo No, pero Pero tenías tu fundación Sí La fundación Yo nací aquí Un proyecto lindísimo Trabajábamos con niños Y niñas de escasos recursos De área Del área rural Y les dábamos formación musical Basadas en el método Orfe Entonces era todo lúdico Un lujo Increíble Y ellos amaban Esas Era extracurricular Y no solamente Aprendían música Sino como bien sabes La música Ayuda Con procesos cognitivos De De relaciones Sociales Etcétera Etcétera Entonces esos enanos La gozaron Aprendieron Crecieron Y nosotros les ayudamos Durante Un buen tiempo Esta es otra fundación Sí La fundación Cecilia Reba de Mera Sí Este Con quien Hicimos muchas cosas Y con muchas fundaciones O sea Este Fundaciones para La diabetes Fui embajador Del programa De las Naciones Unidas Para el desarrollo Fui también Embajador de UNICEF Hay muchas cosas No todo el mundo Es embajador Pero ahí están Ya ves que sí he sido Sí he sido Sí ha sido Vos ahorita Te contradices Hablas que la música Transforma Hiciste Justamente El Enlace aquí Movió a un país Y Incentivó a un país Cuando fue El terremoto De Manaví Sí Fue muy lindo Hicimos el Ecuador Estoy Aquí estoy El Ecuador Aquí estoy Que fue una iniciativa Que El nombre lo dice Ecuador Aquí estoy O sea Como cuando le dices a un pana Oye Aquí estoy Cuentas conmigo Esa sensación Que creo que Se ha perdido De alguna manera De sentir Que yo cuento Con mis pares Cuento con otros ecuatorianos No tiene que estar Todo dividido No tengo que preguntarte Primero A ver ¿Por quién votaste? ¿Y qué opinas de esto? ¿Y qué crees? ¿Hay refinería o no hay refinería? ¿Hiciste tal cosa? Ah bueno Entonces sí Puedes contar conmigo No No, no Es ¿Dónde naciste? Aquí Ah, cuenta conmigo Qué lindo Lindazo Y lograste que un montón de gente Además se una a la A la campaña Sí, logramos Porque todos siempre son equipos Son equipos Te apuesto Que todas esas personas Que salieron hasta ahorita Le tienes en el WhatsApp Sí Ahí está Te animas a mandar un mensaje No ahorita Porque el WhatsApp es otra red Otra red Así que Te animas a mandarle un mensaje a alguien Caquín En este momento Diciéndole Volvemos Con el reto a Juanbrado Velasco Aquí Caracho Aquí en el buscador Quien te busca Te encuentra Y Azcachó que ahora te dicen ¿Dónde vas a estar? Estoy en el WhatsApp Estoy en el Instagram Ahí estás Estás Uno pregunta, ¿no? Estás Entonces ¿Tú estás? ¿Con quién estás en el Instagram, por ejemplo? ¿Con quién estoy? Porque te chateas con gente O sea, es así como Te mandas memes De ley Así como Estoy con mi mujer Con mi hija Ya Este Ahí está la Ahí está la Denny Pero, pero A ver Pero ya está la Denny Sí, pero Pero digamos así ¿Con quién te chateas así de? Me tienes además hackeado Claro Es un peligro vos Es parte de Ahí está A ver, ¿con quién nos chateamos? Está viendo el Instagram Porque en el WhatsApp No quiere mostrar sus grupos Así de los panas Panas, locos, vatos A ver Vamos a escribirle a Noel ¿A quién le vamos a escribir? A Noel A Noel ¿Ya? ¿Ve? Sí se mandan ¿Ve? Se mandan TikToks Se mandan Reels Así Hermano, ve Estoy en un programa En el mejor En un En el mejor programa De entrevistas del Ecuador Y por ende del mundo Sabemos que eres una persona ocupada Más sin embargo Me mata el más sin embargo Por eso Más sin embargo Quisiera mandarte Todo lo que sería un saludo Un saludo Sería Dentro de estas circunstancias Vos sí sabes que me dices todo eso Mientras yo estoy pensando En algo racional Para decirle ¿No? O sea Me estás poniendo Más difícil La tarea O sea Me pide que te escriba Decir que te quieren mucho Bajo algo te deberías Sabes que vi Si fuiste ministro ¿Quieres mandar un beso? ¿Una foto de Yucho? ¿Alguna cosa? El tipo de las redes Si está disponible Este A ver Hagámonos una selfie Venme Yo me tomo la selfie Con tu teléfono Mira Ya a ver A ver ¿Listo? Vamos ahí Caption Aquí con el Velasco Hashtag buscador Gracias Bueno Es el Instagram Entonces Bueno Cuando respondas Cuando respondas Si responde Si es que responde Pero aquí Porque yo te voy a decir una cosa Los artistas de cierta edad Como Noel Y como yo No estamos O sea No somos millennials Entonces no estamos ahí Pendientes Sí, claro No nos sentimos Que nos hemos dejado Enleída ¿Ves? Por ejemplo Yo le escribo A la 1 y 28 pm Y te responde Y te responde dos semanas después Me responde Claro Me manda Claro No sé O sea Nos manda Sí, así pasa Qué lindo Del noviembre De octubre a noviembre Pero está bien Una vez al mes Bueno, pero Media vuelta Media vuelta Vamos a hablar Vamos a hablar ahora De los reconocimientos Esto es de los Grammy latinos Qué lindo Ve, quitarán de ahí Mira El alma en los labios Latin Grammys En el pre-telecast De la entrega De los Latin Grammys Este hermosísimo pasillo El alma en los labios Este fue un momentazo Fue triste Porque no nos ganamos El Latin Grammy Yo Cuando nos invitaron A cantar Dije Ya está Ya está No, no No Después comprendí Que eso no significa Que vayas a ganar Este Pero a ver Aquí igual Te presentaste Y además presentaste Un premio Eh, fue en este Bien Bien o mal Es una No, esto es otro Es otro Ahí tenías 20 años No es que sea enano Sino que el Santi Cruz Es gigante Y esta mujer Tenía unas tacazas No sé si soy enano Pero igual Entonces además Son gigantescos Y después viene Juan Luis No, ya quedé Pero de cinco Y el premio Para el cantante De Merengue Más gigante es Qué bueno Aquí sí ganaste Pero No, no ganó Aquí Ahí sí Ese es el premio Ahí sí nos ganamos El Emmy ¿Y por qué ganaste El Emmy? Porque Utilizaron La canción Yo nací aquí En una Campaña De Univision 41 Y De repente Me llamaron Me dijeron Juan Fernando Estamos nominados Porque nominan Al canal Estamos nominados Con Yo nací aquí Como mejor canción De una campaña Para televisión Bueno, no vamos a ganar nunca Pero Ya está Qué lindo No fui a la premiación Porque de gana Quizás ganamos ¿Qué te quedaste haciendo? Quizás gané ¿Qué te quedaste haciendo? Estaba en un show Oh Bueno, ahí sí tienes Y en Nueva York además Justo tocaba en Nueva York Pero Ahí está, qué lindo Realmente Uy, este Este es un remake Sí De Yo nací aquí Y es A mí se me dice la piel Cuando lo oigo Es que la época Era la Era la situación también Sí, la situación Pero todos Vélez Qué emoción Todos dijeron Sí, de una Sí, sí, sí Todos Y aquí Teleamazonas Se puso además a la altura Este video lo hizo Teleamazonas Y yo creo que cuando nos juntamos Los ecuatorianos De esta manera Desinteresada No es desinteresada Es con un interés mayor Es el interés Del país Un interés compartido Una causa común Exactamente ¿No? Y Y ahí llegó el em Y está, toma Hay un Hay un orgullo aquí Precisamente al revés Mucha gente dice Ah, es que estos premios Son comprados Es que estos premios Son para los que tienen Mejores representantes Que hacen mejor lobby Porque hay gente que Pero precisamente Cuando se gana Cuando no se tiene Todos esos recursos Es O sea, le da mucho más validez Creo yo Sí, bueno Yo creo que lo que más Le da validez Es que esto Es fruto De esta versión Que hicimos entre todos Y esto hace Además que No solamente cantes Sino juzgues ¿No es cierto? Porque ya te ponen Eso es porque Se le ocurrió a la flaca Sí, verdad Bastante de estas cosas Eso no fue ni Fue la flaca Pero aquí Fuiste jurado de Yo me llamo Aquí te conocí Y aquí Me enamoré de ti Qué linda Pasaste bonito La Pau es lo máximo Y la Pauli Cada una en su estilo Y tú tienes ahí También Las dos versiones De mujer ecuatoriana Creo yo La serrana La costeña Cada una Talentosísima La serrana La costeña Y el conflictuado Y yo ahí en la mitad Pues Yo riqueado Qué bonito ¿Y tuviste Cuántas temporadas? ¿Primera? Creo que hicimos dos Cuarta y quinta Mira, la Pauli Cantando un popurrí De mis canciones Esos Son parte de los premios Que la vida te da Son los lujos Que te das Claro Qué lindo Imagínate eso Qué lindo Porque no solamente La voz La interpretación Esta canción Pero nunca sonó Tan linda Como cuando la canta La Pauli Ahí está Qué lindo Qué lindo Pasamos lindo También ahí Sí Disculpando la ignorancia De mi parte Pero pasamos lindo No, no, no Pasamos siempre lindo Bueno, y ahora Precisamente Cuando trabajamos con niños Capaz buscas eso Capaz buscas El siguiente Juan Fernando Velasco La siguiente Pame Cortés No, fue lindo Porque mira Finalmente Es encontrarse En un espacio Yo creo que estos programas Eran en general De disfrute No había un morbo feo No había cosas No humillábamos nunca A nadie Jamás Tratábamos de que Todos los participantes Se llevaran Un recuerdo lindo De su paso Era familiar Era familiar O sea Era de concurso Porque esa era Digamos la estructura Del programa Pero la gente Ve la tutu Ve Mi pobre tutu Estaba tan nerviosa Y me paces Gracias Es que a mí me se come El alma Porque acá Yo tengo También dos amores De la vida Mis hijas Entonces Esto Cantar con vos Debe ser increíble No, sí Mi tutu linda Ella no quería Y yo le dije Vamos tutu Está todo bien Este Es que ella es tan Yo la veo Lindísima a ella Pues no Claro Soy el papá Y todo lo que hace Me parece lindo Y fantástico Y maravilloso Mira como siente Ahí está lo Velasco ¿No? Baja la ceja La ceja derecha Un poquito más abajo Tienes que bajar acá Y subir en el centro Ecuador Ahí estás Para que no me olvides Para que Listo Ahí está Me siento Velasco Y de ahí vino La voz La voz Kids en Colombia Te invitaron A la voz Kids en Colombia Sí Sí, sí, sí También a lo bestia O sea Hablando de gente Solo Bogotá tiene ¿Cuántos ahorita? ¿Ocho? ¿Diez millones? ¿Doce? Claro, como quince Como quince Y Ecuador tiene Diecisiete, dieciocho y nueve Bogotá y Ecuador Tienen la misma población Más o menos Bueno, pero A ver Ahí Se notan Tus colaboraciones Nuevas De tus nuevas O sea Sí Esto que oíamos ahorita En Colombia Se llama Música Popular Que es el regional colombiano Que está muy Medio ranchero Medio ranchero Y que a mí Me encantó Trabajar este álbum Hacer versiones De mis canciones Más conocidas En este género Y aparte Con invitados Como Arelis de Nado Ella es Hace cuentas Una Paulina Tamayo De la música popular En Colombia Todos Súper top ¿No? Y es un lujo Que me pude dar Únicamente Por la relevanza Que han tenido Mis canciones En la música colombiana Y este es el guiño Que hice para el Ecuador Porque dije Bueno, es un álbum De música popular Y el Ecuador ¿Qué onda aquí? Yo siempre meto Ecuador En todo lo que hago Entonces, bueno A mí me gusta O sea, mucha gente dice Pero bueno Hizo la misma canción No, realmente Yo creo que aquí Dices, ¿sabes qué? Yo me voy a ser ministro Ahí no soy ministro Primero entras a la parte De SAICE, ¿no? Claro Como representante Eso es lo que Es lo que te catapulta Lo que No sé si me catapulta Pero me va llevando O sea, te vas llevando En ese camino Claro Ahí tenía que reunirme Con directores Con presidentes Vicepresidentes Ministros Etcétera Iba con una lista Esto tenemos que lograr Por favor Y ni sé qué Hasta que me dice El presidente Moreno Bueno Todo esto ¿Por qué no? Mejor te haces cargo tú Y lo haces Desde mi historia de cultura Y ahí viene el otro ecuatorianismo Y no voy aceptando Claro Porque Pasó Pasó aquí Estamos justo en el En el medio del Quiero cantar contigo Y un día Claro El Juanfer cantante Señor ministro Buenas tardes Estaba Estaba lanzando Un nuevo tema Con Espinosa Paz Que desde belleza puro Yo Esto no lo tenía armado Pero nuevamente Sí te sorprendió Claro Esos desafíos Que te pone la vida Y que Te dicen ¿Vas a aceptar O vas a A hacerle el quite? ¿No? Yo sentía que tenía Toda la capacidad Para resolverlo Bueno Entonces Eso te lleva A decidir Candidatizarte No Eso no Trabajar ahí En el ministerio Lograr las cosas Que logramos Es Una lógica distinta Esto de la candidatura Viene de otro lado Y viene nuevamente De Oye ¿Eres tú O nos fuimos al tarro? Pero ¿Quién dice? Decimos todo este equipo De expertos De consultores Nacionales Internacionales Ni sé qué La data Lo demuestra Hay unas condiciones Que hay que cumplir Esto, aquello Ni sé qué Ni sé cuánto Como figura conciliadora También Para el país La plata Porque la plata Es fundamental Si esto Ni sé qué ¿Te subes O vas a dejar Que este país Se vaya por la espiral De la desgracia? Y obviamente Tu viejo estaba ahí Claro Y entonces yo decía Bueno, tal vez Es de este momento Mucha gente me cuestiona Hasta hoy me decía Pero No estabas preparado ¿Quién está preparado Para gobernar Una nación? ¿Qué es lo que necesitas Para estar preparado Para ser Al cien Presidente ¿Ser qué? ¿Te volverías a nacer? No No me parece Porque fue muy duro Mira Me dicen ¿Te arrepientes? No me arrepiento Porque si no lo hubiera hecho Hoy me arrepentiría Hubiera dicho ¿Qué hubiera pasado? Era de hacerlo Pero fue un error Es evidente Y está claro Después de De mi paso Por esa candidatura Que fue un error Pero No me arrepiento Pero los errores Se aprenden además Además Bueno Vamos además A volver Con lo que ustedes Han estado esperando El mensaje Sé que a ver Si ha respondido Noel No sabemos Si ha respondido Pero también Vamos a conocer Sobre tu compañera De vida Vamos a conocer Un poquito Sobre Esta vida De amor Y romance Que guapa Y que vital Y que feliz Gracias Volvemos Y así Seguimos con Juan Fernando Velasco Y antes de meternos En Twitter Bueno X Anteriormente Conocí como Twitter El artista Anterior X Yo le produzo El nombre En español El X No fue el Twitter X X X O sea Nadie me entiende Cuando venga Cuando venga Elon Mux Mux Ahí le reclamas Ahí le pregunto Bueno Pero antes ¿Contestaron o no contestaron El mensaje? A ver A ver Ya estamos chismos Así pero tapa Tapa para que no Para que se vea A ver Mira Te quiero hermano Aquí en la NAM En LA La NAM es del Claro La Nación Astronómica No, no, no La NAM es el evento Más importante De la música Y él claro Es artista Yamaha Como yo Yo también soy Yamaha A ver Yo también soy Yamaha Yo pensé que eras Velasco 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 Es tu parte Es tu parte japonés Y siempre los emojis ¿Ves? Qué lindo Ya Se fue Fue yo Así Díganle TQLB NSN Así TQLB NSN Es nunca No le voy a poner eso Me va a bloquear Si le pongo eso No, lindazo Saludarásle Sí, sí, sí Esos son los contactos Que tiene ¿Qué más? Y le para bolas Uno de los tantos Ahora vamos a tu cuenta De X Pensé que de banco X Pensé que ibas a poner Ahí mi cuenta de banco ¿Cuántos números tienes? Bueno, a ver Este es Pero ve Tienes 890 mil seguidores No molestes Sí, pero Qué bueno Qué bueno Que Ronald Farina Sí te sigue Bueno, vamos a ver unos Unos tweets Mira El pasillo ecuatoriano Es declarado patrimonio Intangible de la humanidad Por la UNESCO Muchos años de trabajo Mucha gente involucrada En este gran logro Para todos los ecuatorianos Me tuve que ir a París A juntarme con los otros embajadores De los países Qué lindo Hermanos de la UNESCO Para explicarles Que este es el pasillo Ecuatoriano Porque hay pasillo colombiano Hay pasillo venezolano Porque podrían haber dicho No, no, no No te estás Me estás robando el ritmo Cachas Eres el representante De Ñaño Ahí sí era Ahí era el ministro de cultura Pero también Pero con papeles Ah, claro O sea, ahí nadie te puede decir Que no O sea, has cantado No, no, no Pero es un trabajo Complejísimo Tanto así Que nosotros Dejamos esa nominación En febrero De el 20 Y no salió Sino hasta que estuvo El post Dos años después Se dio la confirmación Y sí Un inmenso logro ¿Cuál es tu pasillo preferido? ¿Y qué pasillo Te falta por cantar? No lo sé ¿Esta de quién es? Eso te lo dejo Para que lo busques Googlemos Busca pasillo Pule, pasillo no lo sé Dele ahí Verás, pole, pole Pasillo no lo sé Y el que más me gusta Es sendas distintas Pasillo Yo No lo sé No lo sé Pero Separado de lo sé Pepe Jaramillo Toma Ahí está Pepe Jaramillo Toma Ese es el que me falta cantar Ahí está Salta con el Jallucha Rosa Rosa Puja Maruja Ahora Laura De cabeza Teresa Esto nada no es pasillo Con adrenalina Paulinoza Y apretando en el Jallucha Esto nada no es pasillo Ah bueno Pero bueno Tenemos un agradecimiento Verás Póngale Ahí está Cuando empiezan a sonar Las de Juan Verás Yo sí Estoy en muchos memes Soy parte de la cultura popular Esa es la forma Vamos Por favor Estimado Daniel Novoa El Juan Fer Velasco Es correísta Se robó las canciones De Julio Jaramillo Y el Tigrillo de Guayaquil Ahí está Fuertes declaraciones Fuertísimas declaraciones Solo le faltó robarse Solo le faltó Robarse el encebollado ¿Qué voy a hacer Si no reunirme Con ese nivel? Cach es además chismoso Y además le dicen eso Y el Daniel así como ¿Qué me hago con eso? Así El Daniel Novoa Ok ¿De volverá? No tiene ni nombre Este sketch Pero compadre El Tigrillo es arumeño Primero Primero Esto a mucha gente Le importa mucho Lo que dicen Pero ¿A ti? ¿Te importa? Había un momento En el que sí Me importa como en todo Viniendo de Quien lo dice ¿No? Uno se ríe Cuando encuentras Alguien que tú Quieres O aprecias O admiras O respetas Diciendo algo Que no es correcto Ahí inmediatamente Yo aclaro Corrijo Explico Como en esta foto De aquí Aquí me imagino Que te tocó aclarar Corregir No No creo que aclarar Nada Mira la pose La pose ¿Pero te encanta? Ah no Me encanta el fútbol El fútbol me encanta Es lo que más te gusta de la vida Sí Sí Y ahí estoy yo Ve que guapo Es la foto más guapa Que hemos sacado aquí Mira esa elegancia ¿Qué? ¿Qué presencia? Se me nota Mira la seguridad que tengo Obviamente Porque la azulgrana Es la que me Me cobija en ese momento ¿El Quito o Denise? Ahí te quiero ver No pues Nada pues Responde pues El Quito pues Los dos corazones Y en mi casa tengo tres No, no La Deni La Deni Sí Bueno el Quito Y la Deni Bueno y al Quito Deni A ver ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos Por redes sociales Obviamente Porque ella es Millennial Entonces no podía ser De otra manera O Ingrato No Ella en realidad Trabajaba En un ministerio Y quería que yo cante Me escribió una vez Yo no pude Me escribió dos meses No pude tampoco Porque estaba viajando Estaba en otro país Y entonces empezó A lanzarme indirectas En las redes sociales Pensando que yo Las iba a pescar Y no las pesqué jamás Claro Entonces me decía Pero si te di like En ni sé dónde Yo más que caché Que me diste Pero si te di like En esa foto Que subiste Trapeándote los hicos En BVD Y Tanga en Arizona No, no, no Imposible que yo le hubiera Hasta que un día Eh ¿Qué fue lo que hizo? Ah, en el Instagram Me comentó Me mandó Ella dice que no me ha escrito Sino que me mandó Un emoji Lo mismo Y entonces Yo estaba separado Ya como un año Y entonces Dije ¿Emoji? Veamos De qué se trata esto Y entonces Ella cuenta ¿Qué emoji te mandó? Págalela No, no, no Y ella mandó Un emoji súper neutral Nada que mostrara Interés Qué fastidio Era como Te dejo Me lanzó Me lanzó la carnada Y yo Aquí estoy Y yo piqué Yo estoy aquí Como Gil, ¿no? Ya, claro Ahí está Tres papas fritas Después Ahí está la gráfica Qué lindo Veinte años le llevo La de mí Sí O sea, vas ganando Voy ganando Voy sigo ganando No se me acerca Con tu pasillo preferido Toma Claro Ese es tu pasillo preferido Qué distintos minutos Te doy resolviendo las respuestas Cuando ya vayas a un programa Parece psicólogo Internacional Parece psicólogo Digas eso Ese es mi pasillo preferido Ya ves Qué lindo Listo Cientas distintas Pagado el avenir de este programa ¿Le compusiste alguna canción? Gracias Gracias por la Ya ya está ¿Le compusiste? Sí, le he compuesto ¿Le compusiste a esa? Le compuse a ella No, no, le compusiste ¿Le compusiste una canción? Compuse Me quedo contigo Oh Esa la compuse con dos compositores más Entonces no es enteramente mía No es tan íntima Pero la motivación Finalmente es esa, ¿no? Tú eres diferente Yo soy tan normal Tú eres el vino Sofisticada Ella Mírala, ¿no? Y yo soy el pan Pan con vino rico Pan con cola Yo soy de pan con cola Y de vino con queso Pero me quedo contigo ¿Y cómo se llama el álbum de esta? Todavía no sale Esta es mi última canción Mi más reciente canción Entonces pongámosle nombre al álbum Pero espérate Que salgan las canciones Pero pongámosle nombre Ah, bueno, ponle Pongámosle ¿Qué nombre te gusta? Este, no sé Va a ser un nombre difícil Porque este es el álbum Que saco por mis 25 años de carrera O sea, más que difícil pensado Estaba pensando en Capricornio Así como Como Luis Miguel Quedarías Sí, sí Pero O Típico Capricornio Cuánto mejor En el horóscopo chino Soy cerdo Entonces tal vez Cerdo Cerdo Capricornio O Chancho Chancho con cuernos Chancho con cuernos Este Capricornio O sea, ya sabes Solo ¿Cuánto te debo? No, nada Con tu presencia basta Dios te paga Qué lindo Chancho con cuernos Pero, a ver ¿Cuántos temas tienes aquí? En el álbum todavía no están compuestos O sea, falta Es que ahora es al revés Hacías un álbum Y lo promocionabas Ahora Sacas un sencillo Un sencillo Un sencillo Un sencillo Lo juntas Metes tres canciones más Y dices Este es mi nuevo álbum ¿Te gusta más? No, obvio que no Siempre tienes el proceso Este de componerlo Claro, porque aparte Le das concepto al disco Le pones los panos En un orden Las canciones Tiene, no Es totalmente distinto Oye, ¿y cuánto te cobró la Denise Por estar en el video? No me cobró nada Qué buena gente O sea, me cobra durísimo Pero en plata nada Ahí está Eso es en primer plano Esta es la gira que hicimos en Colombia El año pasado Que fue súper exitosa Ya cuando ves esa cantidad de celulares Es que No esperes aplausos Pero ya sabes que Te van a postear por toda la ¿Y por qué se llama en primer plano? Porque es en teatros ¿No? Entonces Más íntimo Es más íntimo Entonces Es verme Y sentir mi música Así en primer plano Bueno, esta gira Arrancó en Colombia Un éxito total Sí, sí Llenos en todo lado Sí Y la vamos a continuar ¿Dónde lo más tuviste? Continúa en marzo Y viene Ecuador en junio Ya, o Irán Sí, sí En junio, o Irán En junio Comenzarán a ahorrar Irán como Irán 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 es el país Que siempre quiere que vayas Comprarán Claro, comprarán Bueno, ahora sí Me ha puesto la producción Un reto que realmente No me gustaría ganar Ok ¿El de plata? Por un lado Pero por el otro sí Ah, ok Este reto es ¿Quién es más hincha Del Deportivo Quito? ¿Vos o yo? A ver, veamos De ley vos Vamos, son preguntas ¿Con qué otros dos Se reconoce al Deportivo Quito? ¿Acadé? ¿El equipo de la ciudad? ¿La academia? ¿Qué más? Gane A ver ¿Acadé? ¿El equipo de la ciudad? ¿La academia del fútbol? Se le conozco Es que vos gritas mucho Ah, ve los chuchos Bueno, sí Los chuchos, sí El equipo de la plaza, claro Desde la plaza Sale el nuevo campeón Claro, obvio Pero voy ganando Sí ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cinco? 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 Yo dije cuatro Persiste Es que no viví la una Ni yo Las dos primeras Deportivo Argentina Ni leí ¿Cómo se llamaba antes Deportivo Quito? Deportivo Argentina ¿Por qué? Porque fue fundado ¿Por quién? Por la cooperativa número uno De taxis en la plaza del teatro ¿Eran hinchas de quién? No, fue el 9 de julio Pero eran hinchas de Pero aparte con el apoyo De la embajada argentina El 9 de julio Que es la independencia argentina Ajá Se fundó Y eran hinchas De Racing Por eso es el equipo La academia del fútbol Así es Sí ha sabido El primer bicampeonato En el 2010 O es caro O sea, 2009, 2010 Ah, mierda Es que no nacíamos Eso no sabíamos Eso no nacíamos ¿Qué es, pues? O sea, el primero que vivimos nosotros Claro Es que le sabía llorando Mi tío también me hizo del Quito Sí Claro, yo también lloraba Ay, tío, morazos Me del Quito La siguiente pregunta ¿En qué año ascendió? Hijo La primera vez Chuta No, la La única Esto fue en el ¿Cómo la única? 2000 No, pues es que no es la única 10 O sea, ¿cuándo ya caímos al abismo? 2016 2015 No, pero o sea, claro Claro Ah, es que deberían haber puesto Con la otra B Exactamente Esa El marido Pero sin duda Confirmado aparte por el rey de la cantera ¿Te has visto esa entrevista en la que él dice? Es que el Deportivo Quito es el marido de la liga Porque es Liga de Quito Ahí está Ahí está la explicación Ganó, ganaste vos Obvio Eres mejor hincha Vamos de ahí Por el Deportivo Quito Y dale Y dale Y dale Quito dale Y dale Qué lindo Sí, sí Señores Yo soy del Quito Sí, sí Qué lindo Qué hermoso Oye, ¿qué tal pasaste? Muy bien Como siempre Lo disfruto Me divierto Y hasta aprendo Y resuelvo cosas Y ahora vamos nosotros a aprender Una cosita más de vos Porque nuestra última pregunta siempre es ¿Qué ves cuando te ves? Guau Bueno, primero veo un man activo En situaciones diversas Que siempre le ha apostado a lo grande Y que me veo sonreído en general Salvo en esas de político Pero veo un luchador Veo a alguien que se ha caído, se ha levantado Y que ha hecho muchas cosas distintas Y hay muchos sueños ahí Como ves, hay sueños por todo lado Unos truncados Otros realizados Pero hay amor Hay esperanza, hay ilusión Hay reinvención Eso creo que es lo que veo Cuando yo veo Yo le veo el Velasco Y siento orgullo De poder decirte pana Y también orgullo De que seas el embajador También de nuestro país Dios te paga en verdad Todo corazón Gracias querido Muchas gracias por estar aquí A vos Y gracias a ustedes también Por hacer el gasto Muchísimas gracias Nos estamos viendo el próximo lunes En el buscador Su programa de confianza No se dormirán Que sí está bonito Gracias queridos ¿Qué sentís? ¿Qué buscás? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís?